Hola terapeutas, ¿qué tal? Vamos a realizar masaje deportivo y empezaremos por lo que es la parte del calentamiento. Entonces, masaje deportivo, a diferencia de los masajes que trabajamos habitualmente, es un masaje un poquito más rápido, para el terapeuta un pelín más cansado. Tenemos que hacer más potencia y sobre todo más ritmo. Vamos a ver por eso el calentamiento. El calentamiento tiene un ritmo un poquito más lento, pero ya introduciremos ese ritmo menos pausa. Vamos a usar como siempre un poquito de aceite. Aquí sí vamos a necesitar una cantidad de aceite, un poquito más de lo que utilizamos en el dip tisu, para que haya un buen deslizamiento. Primero lo voy a esparcir por la espalda. Vamos a empezar hoy trabajando, en la clase de hoy, el lado opuesto al que el terapeuta se coloca en la camilla. Entonces, voy a esparcir el aceite. Hoy he utilizado aceite de sésamo. Ok, entonces, veremos en otros vídeos que el masaje deportivo es un masaje mucho más rápido, pero ¿cómo calentamos para un deportista que viene a trabajarse su musculatura? Bueno, pues vamos a hacer deslizamientos y amasamientos de forma continuada, ¿vale? Fijaros siempre que vuestra posición sea una posición con rodillas flexionadas, ¿vale? Y va a haber un jugo de cadera y un jugo de brazo, ¿vale? Tenemos que generar calor en la espalda del cliente que tengamos. Entonces, vamos con deslizamientos. Llego hasta la cervical y vuelvo a bajar. Si veo que el deslizamiento frena, lo que voy a hacer es aumentar la cantidad de aceite. Muy bien. Recuerda repetir aquí sí un mínimo de 3-5 veces para que la zona esté bien preparada. Muy bien. El oleaje un poquito más potente. ¿Veis? Normalmente en un masaje relajante haría algo así como un balanceo más profundo. No, aquí vamos con un ritmo más rápido, calentando toda la zona que vamos a trabajar después a nivel deportivo. Muy bien. Ok. Después de esparcir el aceite y hacer un pequeño amasamiento, vamos con el amasamiento técnica típica de quiro-masaje, en la que voy cogiendo la musculatura y ya voy generando un movimiento bastante más rápido. ¿Ok? Recuerda que esto podrás hacerlo desde aquí y también podrás irte a la cabeza de tu cliente sin problema. ¿Vale? Pero hoy estoy trabajando desde aquí para hacer un lado de las. Ok. Entonces, repito. Empiezo colocando el aceite, después oleaje fuerte y rápido, amasamiento, cogiendo bien la musculatura, voy desde la lumbar hasta la cervical, y para que se entienda bien la diferencia en un masaje normal, iríamos a un ritmo más tranquilo. Aquí voy a generar un poquito más de ritmo y de fuerza a la hora de coger esa musculatura, ¿vale? Porque luego va a haber un poquito más de dinamismo. Muy bien, con esto haríamos, podemos hacer tres pasadas de calentamiento de las tres técnicas que os he enseñado. Luego haríamos el otro lado y luego incluso podríamos aplicarlas desde la cabeza. Desde ahí ya tenemos la espalda bien preparada y esto sería una buena secuencia de calentamiento para masaje deportivo. Muchas gracias por seguir los vídeos y las recomendaciones técnicas de masaje en el canal. Espero que te hayan servido y que hayas aprendido mucho. Recuerda que también puedes seguirme en mi canal, en mi página web donde tengo los cursos online. Y como siempre, muchas gracias, terapeutas, y a practicar. ¡Gracias!